Los insectos parecen muchas veces los seres vivos más inofensivos del planeta. Hay algunos que molestan mucho, como los mosquitos, pero no se les presta atención ni se teme por el daño que pueden provocar. Sin embargo, algunos de estos pequeños bichos pueden ser tan venenosos que llegan a matar a las personas. En todo el mundo existen millones de variedades extremadamente peligrosos, y hay que estar atentos, porque las consecuencias de que alguno nos ataque es la muerte lenta y dolorosa. Es por eso que el día de hoy, The Curiosos te presenta el top de los 10 insectos de los que deberías huir con tan solo verlos. No te pierdas ninguno, pues estoy seguro que te sorprenderás. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. ¡Comenzamos! Se siente extraño sugerir que una oruga pueda matar a alguien, pero esto es una realidad. Aunque la mayoría de las orugas pueden ser inofensivas y tiernas, cuando vemos a la alonomia oblicua, debemos pensar todo lo contrario, pues es una asesina de la cual probablemente nunca has escuchado hablar. Es la oruga más mortal en todo el mundo. Esta oruga tiene su hábitat en los bosques húmedos de Brasil, esto asumiendo que puedas verla, pues esta especie tiende a camuflarse muy bien con los troncos de los árboles, lo que hace que sea muy difícil verlas, a menos que estés muy cerca. Y si estás cerca, tienes algo más grande de lo cual preocuparse, y es que estas orugas están cubiertas de espinas llenas de veneno. Incluso un leve roce con una de estas espinas puede llevar consigo muchos efectos secundarios, como vómitos y hemorragias internas. Si se roza más de una, puede llevar a la víctima a sufrir hemorragias, e incluso llevarla a la muerte. Así que si aún no temías a las orugas, vas a empezar a hacerlo gracias a nosotros. En la naturaleza hasta ahora, han sido responsables de unas 500 muertes. Seguramente esta hormiga no fue nombrada hormiga bala, sin que produjera algún tipo de dolor, pudieras llamarla de otra forma. Sin embargo, la hormiga bala es el perfecto nombre para un insecto tan notorio. Hasta ahora, hay unos 950 mil insectos conocidos, y esta hormiga es conocida principalmente por su dolorosa picadura. Aquellas que la han experimentado, la comparan con la agonía producida por una bala. De acuerdo a los informes, las personas sienten una sensación muy incómoda, durante unas 12 a 24 horas. Definitivamente, aquellos que describen la picada, dicen que es dolor puro e intenso. Aunque no es un cumplido, para una hormiga, es una muy buena reseña. Las moscas tsetse viven en el centro de África continental, particularmente cerca del desierto del Sahara, y existen desde hace al menos 34 millones de años. Son las causantes de la enfermedad del sueño, una infección parasitaria que afecta tanto a hombres como a animales, debido a una sustancia química llamada tripanosoma, que causa esta enfermedad. Cuando pica a un humano, sus síntomas incluyen dolores de cabeza, picazón y dolor en las articulaciones, que progresa a confusión, entumecimiento y problemas para dormir, afecta al sistema nervioso de la víctima, y su picadura puede derivar en un coma. No es extraño decir que las garrapatas transmiten enfermedades, por lo que deben evitarse a toda costa. Un encuentro desafortunado con estas, y estarás en riesgo de desarrollar la enfermedad de Lyme. Las garrapatas son insectos, parásitos que se adhieren a la piel, y ocasionan todo tipo de problemas. Comúnmente, se encuentran por toda América del Norte, y su impacto puede ser mortal. Si la enfermedad de Lyme logra adherirse a tu cuerpo, estarías en muchos problemas. Si se logra controlar en las siguientes 36 horas, las probabilidades de que contraigas esta enfermedad, disminuirán significativamente. Pero si la garrapata no es detectada a tiempo, posiblemente contraigas la enfermedad, incluyendo otras afecciones. Los expertos recomiendan que uses ropa colorida, o que cubran tu piel, para así evitar que el animal se adhiera. Aunque removerlas es muy fácil, a nadie le gustaría tener un encuentro con uno de estos insectos, y mucho menos si se pueden transmitir enfermedades, pues sería un largo camino de recuperación, si la víctima logra enfermarse. La mayoría de las personas no te diré nada agradable acerca de cualquier araña, pero la araña de saco amarillo es especialmente desagradable, pues según los expertos, es una de las arañas más agresivas de todo Norteamérica, y responsable además, de más mordidas que cualquier otra especie de araña. Como muchas otras especies, la araña de saco amarillo es bastante venenosa, y si llegas a ser picado por una de estas arañas, podrás experimentarlo por ti mismo. Existen bastantes historias de estas arañas, metiéndose dentro de la ropa de las personas, solo para morderlas, o atacar en los jardines. Sea cual sea la situación, no es para nada agradable tener a uno de estos insectos, muy cerca. Por supuesto, aquellos que han sido mordidos por la araña, no tienen muchas cosas agradables que decir, pues en cada una de esas ocasiones, describen dolor intenso e incomodidad, que puede llegar a durar hasta 45 minutos, o una hora, con síntomas que pueden ir, desde un malestar intenso, a náuseas y también mómitos. Los expertos recomiendan buscar ayuda médica inmediata, si llegas a ser mordido por esta araña. Las arañas viuda negra están entre las más temidas e intimidantes que existen en todo el mundo, por lo que deben ser evitadas a toda costa, a menos obviamente que desees morir o seas fanático del dolor intenso, en ese caso eres libre de buscar una de ellas, pero te recomiendo insistentemente que no lo hagas, pues es muy peligrosa. La araña viuda negra es pequeña, pero su reputación no viene por su tamaño, sino por su poder. El veneno de esta araña es 15 veces más fuerte, que el de la serpiente de cascabel, lo que la hace uno de los insectos más mortales y peligrosos, que existen en el mundo. Afortunadamente, estas arañas solo atacan cuando se sienten amenazadas, e incluso así es poco probable que muera, pues las mordidas mortales por parte de esta especie de araña son bastante extrañas. Los chinches del beso o insecto del beso. Creo que nadie pensaría que un insecto con ese nombre jamás debería ser besado, pues este tipo de insectos son particularmente peligrosos, sobre todo porque causa varias enfermedades que ponen en riesgo la vida de la víctima. Este insecto carga dentro de sí un parásito que causa el mal de chagas, que se trata de una enfermedad sistemática que puede causar problemas en los órganos internos. Es importante tener cuidado, pues estos animales suelen picar a las personas mientras dormimos, aunque estos insectos tienen un nombre tierno, la realidad se aleja mucho de ello, por lo que si alguno de estos insectos te besa, debes de ir corriendo al médico. Ahora hablaremos del escorpión más venenoso, ese es el escorpión prieto o azul, habita no solo en México, sino también en Honduras, Cuba y Panamá, entre otros países, mide entre 10 y 15 centímetros, y su color varía bastante, es muy posible encontrarlo en tonos oscuros, cercanos al negro o un castaño muy intenso, con coloraciones en las extremidades, que pueden ser rojizas, castañas claro o grisáceas. Su picadura puede causar vómito, taquicardia, dificultades para respirar, entre otros síntomas, pero si la herida no es atendida a tiempo, produce la muerte. Los doctores recomiendan, encarecidamente, alejarse de estos animalitos. Otro de los insectos más peligrosos del mundo, es la abeja africana. La africana es una subespecie de la abeja común, es un tipo de insecto bastante agresivo, capaz de perseguir a una persona y atacarlo, si se siente amenazada. La picadura de una sola abeja africana, no suele ser peligrosa, pero si una persona es picada por muchas, el ataque resulta mortal, en cualquiera de los casos, provocan dolor debido a su intensidad. La especie es originaria de África, y mide 20 milímetros, el cuerpo está cubierto por una especie de pelusa, y el abdomen tiene rayas negras. Está extendida en diversas regiones de América, y puede hallarse en áreas tropicales, ya que se le dificulta vivir en zonas lluviosas. La araña violinista o araña reclusa marrón, es una especie de arácnido con un fuertísimo veneno necrótico. A pesar de que no libera neurotoxinas como la viuda negra, su picadura destruye el tejido, y puede causar lesiones que tardan meses en sanar. Estas arañas son bastante temidas, y no agresivas, pero, como decimos, tienen un poderoso veneno. Las picaduras en ocasiones, ocurren porque las arañas y los humanos, comparten el mismo espacio. A estas arañas, les gustan los rincones oscuros. Viven debajo de los muebles, cajas y libros. Cuando pican a un humano, es posible que la picadura pase desapercibida, y que apenas produzca hinchazón. Sin embargo, algunas personas desarrollan una herida necrótica, que se cura lentamente, con el potencial de una infección secundaria. Producen escalofríos, fiebre, sangre en la orina, fatiga, dolor en las articulaciones, erupción cutánea, y, en casos extremadamente raros, convulsiones y muerte. Solo están activas de marzo a octubre, así que cuidado con los lugares, que le gustan a estas arañas. Como has podido ver, en el mundo, existen más de un millón de especies de insectos. Muchos son inofensivos, pero otros son extremadamente peligrosos, y pueden causar una muerte lenta y dolorosa a sus víctimas. Pero dime, ¿te has encontrado con uno de estos pequeños asesinos mortales? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video de hoy, amigo curioso, y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo, y que no se te olvide, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Adiós.